Significado espiritual de la mariposa negra. ¿Has visto una mariposa negra en tus sueños o en la vida real? ¿Podrías pensar que la mariposa negra es simplemente un ser vivo más que es parte de la naturaleza? Una mariposa negra siempre trae un mensaje para ti. Sabemos que las mariposas traen buena suerte y bendiciones, pero también traen ciertas advertencias para confirmar que estás en el camino correcto. En diferentes culturas, la mariposa negra puede ser un presagio de desgracia e incluso de muerte. Pero en realidad, la mariposa negra tiene muchos significados positivos. Hay personas que asocian a la mariposa negra con un presagio de muerte y no necesariamente significa la muerte de un ser querido o alguien cercano a ti. De hecho, puede significar la muerte o el fin de algo que viene sucediendo desde hace mucho tiempo. Puede significar el fin de un empleo, una idea, una relación o un proyecto. Al principio, puede ser algo difícil de aceptar, pero debes entender que las cosas llegan a un fin cuando ya no tienen una razón de estar en tu vida. Y esto sucede para tu más alto bien y evolución. Ver una mariposa negra puede significar renacimiento o renovación y puede aparecer después de un largo periodo de oscuridad donde te has sentido solo y sin esperanza. En este caso, la mariposa negra significa el inicio de un nuevo capítulo en tu vida. Es una señal de que todo estará bien muy pronto. A través de una mariposa negra, el universo te está asegurando que no estás solo en tus batallas y que siempre puedes pedir ayuda cuando la necesites. Otro secreto de la mariposa negra está relacionado con un cambio en tu perspectiva y tu energía. Estás por experimentar un cambio positivo en tu vida personal, el cual te ayudará a soltar toda esa negatividad y creencias limitantes que te impiden avanzar. La mariposa negra es una señal de que debes dar ese paso a reconocer tus capacidades y tus dones. Así como la mariposa negra, tú eres más que tus errores y fracasos. Eres un ser hermoso, bendecido y protegido por la divinidad. La mariposa negra también simboliza libertad. Libertad al soltar tus creencias limitantes. Liberarte de relaciones tóxicas. Liberarte de un trabajo que no te hace feliz. Liberarte de las expectativas que otras personas tienen sobre ti. Todo esto, de alguna manera, ha limitado tus decisiones y te ha limitado para avanzar. Así que, cuando veas a una mariposa negra volar cerca de ti, significa que debes cortar lazos y cerrar círculos. Abraza tu libertad. Cuando una mariposa negra aparece en tus sueños, generalmente es enviada por tus ángeles o por algún ser querido que acaba de fallecer. A través de ella, están tratando de decirte que nunca se han ido de tu lado y que seguirán cuidándote desde el reino espiritual. Quieren hacerte saber que no estás solo. Aunque no estén en este plano terrenal, te seguirán dando fortaleza y apoyo. Una mariposa negra en tus sueños también puede ser un mensaje de tus ángeles guardianes y guías espirituales. Los ángeles te están enviando la guía que más necesitas. A través de la mariposa negra, te están guiando y protegiendo. Las mariposas negras no son tan comunes como las mariposas de otros colores. Es por ello que no es casualidad que veas una mariposa negra al despertar, en tus sueños o en tus visiones. Así que cuando una mariposa negra llegue a ti, pon mucha atención y ábrete a recibir el amor, paz y armonía que llegarán a tu vida diaria. Si te gustó este video, da like, comparte y suscríbete para aprender más cosas sobre animales espirituales y su guía espiritual. Namasté. ¡Gracias!